Acompáñanos a ver la triste historia de la empresa EFI Estimados trabajadores, por tercer año consecutivo, hemos recibido el certificado de buen cumplimiento de la ley de competencia. Me felicito por ese día. Hermano, entonces ejecutamos el acuerdo. Subimos los precios el lunes en 20%. Ok, de acuerdo. Subimos los precios. A ver muchachos, me firman esto rapidito para el archivo. Nos vemos en la capacitación el viernes a las 5 de la tarde. Por ende, el caso que acabamos de ver en esta clase es uno de concertación de precios. La autoridad de competencia logró detectar inicios de una concertación de precios. Se esperan sanciones ejemplares para las empresas y sus gerentes. Los consumidores protestan. Todo esto hubiese sido muy distinto con una cultura como la de la empresa C. Queridos trabajadores, en esta celebración anual, quiero reiterarles mi compromiso y el del directorio para seguir siendo una empresa respetuosa de la ley. Estimado José Luis, me ha gustado mucho esta nueva versión del manual de competencia de nuestra empresa. Programemos ya su difusión. Esta es la versión actualizada, ya aprobada por el gerente general. Pronto iniciaremos la capacitación de este año. Quisiera resaltar que está a disposición de todos el teléfono de denuncias o consultas para informar sobre cualquier riesgo para la competencia. Está garantizada la confidencialidad. Tiene usted razón. Podría ser un riesgo de incumplir la ley de competencia. Aplicaremos nuestro protocolo de contactos con competidores y resolveremos el problema. Muchas gracias por la información. Haz las cosas bien. Sé parte de la cultura C, de cumplimiento. Para mayor información, revisa la guía de programas de cumplimiento de las normas de libre competencia del Indecopy. O comunícate directamente con Indecopy. 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 Gracias.